Un ching de morir soñando. Hello, hello, mi gente. Gracias por estar aquí, por dedicarme un poquito de su tiempo. Y Lili, ¿dónde estamos? Hoy no vamos a salir. Hoy me ha invitado una gran amiga de corazón y me ha hecho un desayuno, ¿qué? Dominicano. Dominicano. Para que vean que también Lili tiene, ay, de gran cariño, amiga dominicana. Jugo de naranja, miren, ah, una tacita, ¿cuántas cucharadas de azúcar? Lo que tú quieras, también se lo quieras. Ah, ok, según el paladar. Este es el morir soñando, viene de? Ah, con orgullo. Oh, República Dominicana, miren, ah. Jugo de desayuno dominicano. Ah, bueno. O sea, ahí, el que ahí se sienta que está a morir, pues vamos a soñar, morir soñando. Está hielo y ya. Ah, y ahí lo enfría para que la leche no se corte. Ah, ok. Bien, ah. Esta es lechita entonces, leche. Este, leche de tajo, leche evaporada, leche de carnation, sabe. Ajá, una leche evaporada. Ajá, no leche, leche de calor, porque no es. No es lo mismo, no es lo mismo. Es un aguado. Ah, entonces aquí miren. Vaya. Vaya. Calculadamente serían que como una. , yo no sé, es como un sucito. Al gusto de él. Ah, bueno, entonces ahí, miren, entonces ahí le voy a poner, dominicana haciendo morir soñando, y no vas a decir, Lili, pero tú no eres dominicana, no, si ahí está, a ver, a ver, yo, a ti, di una palabra dominicana, así, morir soñando, así con el acento, morir soñando, ahí está, ahí está, mi gran amiga, miren, ah, vaya pues, ahí está, entonces, yo no quiero morir, pero sí voy a soñar, entonces sale así, y ya ahí está, cuando hace la espumita, no, 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 es más la mezcla, la mezcla, es más porque tú estás muy bien, ah, bueno, pero cuando tú ves el colorcito, oh, que está amarillito así, es que ya está listo, Yo hubiera pensado que le hubieras, que le hubiese echado huevo por el color, pero no, es el huevo de naranja, y como está mezclado con la leche, entonces eso, y la textura, ah, pues vamos a probarlo, ¿no? Bueno, aquí vamos a preparar un desayunito típico de República Dominicana, entonces ahí tienen el salami, un huevito frito, y vamos a ver qué más aquí, ya tenemos el morir soñando, Están los guineitos verdes, que son mínimos para mí, pero verdes, en muchos países no se consumen, en Ecuador no lo consumen. Es, bueno, en muchos, en Perú, no lo consumen en la capital, solamente en el campo, en la selva. Ah, donde nos siembran. Nosotros sí consumimos todo, la República Dominicana se consume este, y se consume el plátano grande. Ajá, el verde. Mucho le dicen a estos bananos. Ajá, yo le diría banano o mínimo. Claro, porque es igual que tú estás cogiendo este, este, este... Ajá, este sería un... El plátano, este, este, para los dominicanos es guineo. Ajá, este sí, para mí es un mínimo. Es guineo maduro, pero este es verde. Es lo que tenemos allá, y eso es un desayuno, y este sería un dessert. Claro. Eso es algo dulce, y aquello es algo como una vianda. Para muchas personas, esto es, eh, es como se lo hacen. Sí, sí, y no le gusta, pero para el vecino. O sea, nosotros. Ajá. Entonces tenemos un ching de morir soñar. ¿Quién dijo miedo y qué tenemos ahí en ese plato? Esto sería un desayuno dominicano, va? Este es un desayuno dominicano. Bueno, entonces, tenemos al morir soñando. Jodi, ¿qué es eso? Esto es cebollita frita. ¿Y por qué está moradita? Porque cebolla morada. Pero no le echa vinagre ni... Le echo un poquito de vinagre, un poquito de sal y un poquito de aceite. Y lo puedes freír en tu estufa. Y ya así te quema. Porque... Porque brinca. Lo que yo hago es que lo pongo en el microondas. Por un minuto. Y se cocina la... Uy, mira qué bonita quedó entonces. Acá el queso. Este es queso. Este es queso fresco, pero esto es muy fresco para freír. Y se desgrite rápido. O sea, que este es para comer con galletas. Pero... Ustedes tienen el queso frito. Tenemos el queso frito. Ahí está. Este es queso frito, gente. Miren. Queso frito. Este queso frito. Este es salami. Dominicano. Y este huevo. Aquí está la yuca. Y el mer. Mer. Y hay que probar ese morir soñando. Será que no hasta aquí llegó Leil. Miren. Pero muchísimas gracias. Yo de verdad que... Vamos. Prove. 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 Gracias.